Recuerdas tú aquella tarde gris En el balcón aquel donde te conocí Yo te miré y en un beso febril Que nos dimos tú y yo sellamos nuestro amor Recuerdas tú la luna se asomó Para mirar feliz nuestra escena de amor Hoy ya no estás y lleno de dolor Muy solo en el balcón suspiro por tu amor Tú volverás me dice el corazón Porque te espero yo volvado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel la luna brillará Tú volverás me dice el corazón Tú volverás me dice el corazón Porque te espero yo volvado de ansiedad Y me darás tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel la luna brillará Y me darás tu amor igual que ayer Y en el balcón aquel la luna brillará Y en el balcón aquel la luna brillará